El domingo me toca volver a mi Antioca, a Malsadar, para ver el Osasuna contra el Fútbol Club Pero ha escogido un partido para este domingo, que es un partido muy interesante, entre el Valladolid y el Sevilla Porque quiero aprovechar el momento de hablar un poco del Sevilla Pero vamos a ir con las cotizaciones B.Win ofrece la victoria del Valladolid en su casa, en Zorilla, 3 euros 10 Mucho me parece, muy generoso mis amigos de B.Win Y el Valladolid, el empate, perdón, el empate paga 3 euros 25 Y el Sevilla es su victoria 2.30 Y decir que mis amigos de B.Win tienen que estar pensando un poco como yo, ¿no? Le tienen como favorito Yo no sé si es tan favorito para ir a ganar en el Valladolid Pero sí es cierto que estamos hablando de un equipo que empezó rinqueante mal en el principio de temporada Y estamos hablando de una plantilla nueva Con futbolistas en algunas demarcaciones no del todo experto Pero Unai Emre está trabajando bien con ese equipo Su pieza clave es Rakitic, que me parece un futbolista bueno de veras Póngase donde se ponga el campo, acaba dando frutos Si es como medio centro, si es medio a punta, si es un llegador que llega a la frontera del área Me parece un futbolista realmente bueno Y sobre este futbolista Unai Emre va haciendo un equipo Le vi jugar en rachas muy bien contra el Valencia, pero perdió Porque tenía alguna otra laguna Y también vi un Sevilla que llegaba y llegaba, pero no remató la faena Pero claro, estaba escaso de puntos entonces Y ahora está haciéndolo un poco más Por lo tanto, pienso que, ojo con esa Sevilla No estoy patrizando que va a estar en Champions League año que viene No creo, pero está yendo a más Y yo pienso que van a empatar Y además, paques 3 euros 25 el empate